Y para nuestro hermano de la provincia de Sucre, a ver, con mucho cariño, a ver. De la mañana. Y para nuestro hermano de la provincia de Sucre, a ver, con mucho cariño. Y para nuestro hermano de la provincia de Sucre, a ver, con mucho cariño. Y para nuestro hermano de la provincia de Sucre, a ver, con mucho cariño. Y para nuestro hermano de la provincia de Sucre, a ver, con mucho cariño. Y para nuestro hermano de la provincia de Sucre, a ver, con mucho cariño. Y para nuestro hermano de Sucre, a ver, con mucho cariño. 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 Almas perdidas Almas perdidas Almas perdidas Y a Chacunkíñamo Almas perdidas Almas perdidas ¡Gracias! 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 Son sin ojo, señor Jesús, su geniculado Dios mío, se calla, son que, curia, o así, man Mananía nunca, oaxanía, yepa Dios mío, se calla, son que, curia, o así, man Mananía nunca, oaxanía, yepa Dios mío, se calla, son que, curia, o así, man Mananía nunca, oaxanía, yepa Mandamiento, man, y en ellas, pa'y, que Vida, ñanjita, salva, yepa Mandamiento, man, y en ellas, pa'y, que Vida, ñanjita, salva, yepa Gracias, mis hermanos Este es el cariño de la notación musical